Hoy un nuevo día empezó, otra oportunidad, una nueva esperanza que alumbra a Dios Es el que trae esa lluvia de amor que está cambiando tu vida hoy Dios a su ángel envió para dar a conocer las cosas que hoy deben suceder Dios a su ángel envió para dar a conocer las cosas que hoy deben suceder Él te escogió desde antes de la creación para que seas a imagen semejanza de Dios Que a sus hijos de amor ya amando está a través del mensaje de la piedra angular Dios a su ángel envió para dar a conocer las cosas que hoy deben suceder Dios a su ángel envió para dar a conocer las cosas que hoy deben suceder Él te escogió desde antes de la creación para que seas a imagen semejanza de Dios Dios a su ángel envió para dar a conocer las cosas que hoy deben suceder Dios a su ángel envió para dar a conocer las cosas que hoy deben suceder Dios a su ángel envió para dar a conocer las cosas que hoy deben suceder Dios a su ángel envió para dar a conocer las cosas que hoy deben suceder Dios a su ángel envió para dar a conocer